¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Así es, en el Ayuntamiento de Guadalajara, pues, el día de mañana se va a presentar a votación en sesión extraordinaria el dictamen que crea la Policía Metropolitana. Y uno de los que ha hablado sobre el tema es el regidor Eduardo Almaguer Ramírez. Para él, dos años es muy poco tiempo para consolidar a la nueva Policía Metropolitana. Él propone que la nueva instancia de seguridad tenga vigencia durante los más de cinco años que le restan al gobierno estatal. Al revisar el dictamen que le entregó el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, Eduardo Almaguer hizo una serie de observaciones para que se incluyan en el documento que se someterá a votación este martes en sesión extraordinaria. Almaguer dice, de acuerdo a su experiencia en el tema de seguridad, como fiscal estatal, cargo que ocupó en parte del sexenio anterior, que al dictamen que crea la Policía Metropolitana le faltan anexos que hablen del destino que tendrá el personal operativo y administrativo de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara. Además de que tampoco se ha dicho si se van a respetar o no los grados o los ascensos logrados por algunos mandos de esta corporación. Estas observaciones, dijo Eduardo Almaguer, ya se las planteó al alcalde y ha recibido una total apertura para incluirlas. Dice que estará este día haciendo una revisión y el día de mañana, cuando se presente el dictamen, planteará justamente algunas ideas para hacer ajustes a este dictamen antes de ser sometido a votación. Este día también el alcalde Ismael del Toro se reunió con los coordinadores de las fracciones en el Ayuntamiento Tapatío. Y esto justamente por la importancia que tiene la sesión del día de mañana, incluso le llevó a cancelar la actividad que tenía prevista en la colonia Atlas de restauración de un mercado a las 12 del día, precisamente porque tuvo esta reunión con cada uno de los coordinadores de las fracciones representadas del Ayuntamiento Tapatío. Así que el día de mañana habrá una discusión y votación sobre este tema y aquí algunas ideas que ha planteado Eduardo Almaguer. Este tema de que se amplíe de poco más de dos años que le restan a la administración municipal para que sea a cinco años. Y que bueno, si esto sucede así, quien tendría que votar la creación de la policía metropolitana, entonces tendría que ser el Congreso del Estado. Hay que recordar que también el gobernador ha dicho que el 10 de agosto tiene previsto que pueda arrancar ya la policía metropolitana, así que se ve poco probable a que acepten esta idea de Eduardo Almaguer, porque ya es un tema que les urge poner en práctica. Es mi reporte. Nacho, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.